chicos y chicas lamentablemente se nos acaba de lesionar el lateral derecho del real madrid internacional español carvajal en el último minuto de partido en la última jugada prácticamente una lesión de muchísima gravedad el ligamento cruzado el ligamento lateral externo y también el tendón del poplito fijaros en la jugada porque tiene verdadera mala suerte va a despejar la entrepierna justo le pega en el muslo la hace un movimiento la rodilla de hiperextensión y a partir de ahí el cruzado no puede aguantar ese latigazo terrible y acaba rompiéndose y también con una rotación interna el ligamento lateral externo y el tendón de poplito rompen el ligamento lateral externo roto ya sabéis que es un cordón que si se rompe pues es cirugía y más en profesional ya ese por sí ya ir a cirugía eso hace que yo creo que el tiempo de curación va a estimar entre los 9 12 meses yo creo que el ligamento lateral externo son cuatro meses y el tendón del poplito pues posiblemente también de 4 y 5 ya entrarán dentro de la rehabilitación no se puede decir cómo acabará esa rodilla y menos sin saber todavía lo que se van a encontrar los cirujanos dentro de esa rodilla cuando entren porque ya sabéis que a veces les sorprenden las resonancias son pruebas diagnósticas que muestran la mayoría de lesiones pero siempre hay pequeñas sorpresas vamos a esperar pues entonces a ver qué es lo que encuentran una reflexión otra vez minutos finales de partido otra vez excesivo cansancio otra vez en minutos 90 minutos 80 minutos 100 cerebro lleno de amoníaco indiscutiblemente no hacía falta esa entrada yo imagino que el bueno de carvajal pues pensará para qué metí la pierna 2 0 eso es lo que trae el excesivo cansancio la cabeza llena de nh3 y que no se no y que al final no pensemos lo que tenemos que hacer en profesionales exceso de partidos demasiado cansancio yo creo que es una de las factores que hace que se produzcan este tipo de lesiones sobre todo en los últimos minutos y también hemos podido ver como hay otro mecanismo de la rotura del ligamento cruzado ya no sólo es el pivote apoyo giro valgo rotación de tibia y se nos rompe el cruzado con el pie clavado sino también fijaros como en hiperextensión también es capaz de romperse ese cruzado esta rotura en hiperextensión ya la tuvo hace unos años ibraimovic mala suerte también de jenny pino porque se ha visto sin quererlo prácticamente pues envuelto en el otro día fue ter stegen y ahora pues con carvajal es mala suerte por lo tanto el diagnóstico espera de que salga algo más entre 9 y 12 meses yo creo que el bueno carvajal con esa voluntad que tiene de hierro pues va a poder otra vez volver a los terrenos de juego mala suerte pues abrazo fuerte y a seguir chao